¿Quién es? ¿Hola? ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Quién es? ¡Hola, piranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, y como lo están viendo, vamos por fin a jugar el segundo capítulo de Amanda The Adventurer Amanda la aventurera unador exploradora.exe que vamos a ver realmente todos sus secretos, vamos a ver qué pasa realmente con Wully y también vamos a ver si descubrimos algunos secretos, así que pega tu like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena y comencemos ok, chicos, lo bueno de esto es que ahora podemos ponerle subtítulos, chicos, vamos a ponerle subtítulos, a ver si tenemos subtítulos en español, esperemos que sí, vamos a darle a comenzar, uy, chicos qué miedo, ok, ¿qué es esto? ok, es una carta en inglés eh... dice, querida Riley dice, querida Riley, si estás leyendo esto significa que no me volverás a ver al menos que sea en la próxima vida ojalá pudiera haberte contado todo no sé cuánto tiempo tengo y todavía tengo mucho que hacer antes de irme esta carta tiene dos propósitos para despedirse y para darte mi casa en Kensley esta siguiente parte puede ser un error y los dioses me perdonan si lo es cuando te instales hay algo en el ático que necesito pasarte busca una cinta pero ten en cuenta una vez que la veas no hay vuelta atrás cuídate, querida a un Kate ¿qué es esto, chicos? es una carta, ¿no? nos vamos a quedar en la casa de alguien de Kate ok, vamos a ver, empezamos oh my god, chicos estamos en la casa pero a ver eh... o sea prefiero quedarme en un hotel de un dólar porque ¿qué es esto? ¿qué es esta casa? por Dios ok, eh... ¿qué tenemos que hacer? no lo sé ok, aquí hay unas manzanitas a ver, Kate gracias por dejarme una banana una pera, una fresa una naranja a ver qué me dejó libros para leer ok, eh... tengo miedo no sé dónde estoy ¿qué es esto? ok, creo que podemos interactuar con estas cosas uy, hola uy, ¿qué es eso, chicos? ok, hay un reloj ok, hay un reloj pero todavía no entiendo qué hay que hacer con el reloj lo primero que voy a hacer es irme a la cinta de una vez ok, tenemos que buscar una cinta que no sé dónde está ay, mira, hay un robot ¿son qué hora? las 3 de la mañana 3 y 45 de la mañana no puede ser no puede ser aquí está la carta que acabamos de ver, ¿no? y tenemos que ver esta cinta dice que no hay vuelta atrás después que veamos esta cinta así que bueno después nos ponemos a investigar este cuarto metemos la cinta acá y vamos a ver qué sucede Amanda la aventurera veamos y yo soy Willy hoy vamos a hacer un pastel de manzana dice que le gusta mucho el pie de manzana ¿cuál es tu pastel favorito? vamos a escribirle también apple pie vamos a ver oh, eso suena delicioso ok vamos a hacer un pastel de manzana ok, perfecto primero tenemos que cortar las manzanas ok ¿sabes qué podemos usar para cortar las manzanas? obviamente un cuchillo ¿no? debemos escribir cuchillo oh cuchillo afilado creo que deberíamos estar haciendo esto solitos es verdad es verdad es importante ser valiente cuando se están solo mira soy una pirata ay no veanle la cara a Willy veanle la cara a Willy eso parece peligroso dice Willy dale Willy vamos a cortar las manzanas uy que difícil ha sido casi tenemos todo lo que necesitamos para hacer una manzana solo nos falta algo ¿tú sabes dónde guardamos el azúcar? está en la dispensa en la nevera o en el fregadero eh, aquí la ponían aquí creo dice inténtalo otra vez ok en el fregadero creo es que no quieres ayudarme creo que se está molestando chicos a ver ¿dónde? ¿cuáles son las opciones? ok la opción es aquí en el fregadero o en la nevera en la nevera será ¿dónde está el azúcar? aquí yo te estoy diciendo que aquí amiga a ver pero no me sale la opción aquí ¿verdad? ok y es verdad se esconde allá arriba dice mmm ¿huelen las manzanas sin acalela? sí se ve bueno ese pastel chicos vale es hora de hacer un pastel ok primero precalentamos el horno a 400 creo que no es buena idea que usemos el horno nosotros solos siempre hay que pedir ayuda a los papás es verdad es verdad pues es que ahora mismo no sé dónde están estamos solos bully ay dios mío primero precalentamos el horno a 425 grados ok después ponemos las manzanas en el molde y ahora los ponemos el horno y lo dejamos 40 minutos ok creo que esto nos está enseñando algo ¿no? nuestro pastel está listo que ganas tengo de comérmelo bully vamos a comer pastel ok esa fue toda la cinta ¿no? esa fue toda la cinta la cinta está acá no la voy a volver a colocar la quiero poner en su lugar pero no me deja a ver no me deja ok esto cambió de lugar ¿no? ok ¿cómo era la cosa? primero ponemos el horno a cuántos a no a ver ¿cuántos grados? 425 grados ok perfecto luego ponemos aquí 40 minutos luego agarramos una manzana y la colocamos aquí agarramos esta cosa abrimos el horno y para adentro vamos a ver ok ¿hola? sí sí mira un logro desbloqueado sabor a pastel oh chicos no salió un pastel salió ¿qué es esto? ¿esto es real o pastel? a ver adivinen en los comentarios ¿real o pastel? a ver probemos 1, 2, 3 ah no es real chicos es real yo pensaba que era como los videos ok perfecto ahora vamos a colocar este no chicos tengo miedo ay ¿y esta muñeca? ¿y esta muñeca? uy no qué miedo ok qué miedo esto aquí hay algo que se cayó hay como humedad hay que llamar aquí al plomero ok atrás de esto aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas raras chicos esta muñeca está rarísima este robot también no ha pasado pero ni un minuto ¿pero qué es este? este reloj está malo chicos este reloj está malo aquí hay muchos libros ok ¿qué es esto? una caja fuerte esto es una caja fuerte nos vamos por acá uy una trampa de rata una trampa de ratas bueno vamos a poner esa cinta porque no sé qué más viene ok vamos a colocar la cinta colocamos la cinta y vamos a ver qué nos dice Amanda de Adventurer hola amigos soy Amanda y yo soy Bully ok ¿qué es lo que más te gusta de tu vecindario? a ver tarjeta será aquí buen trabajo vamos a la tienda ok la tienda oh vamos a elegir una tarjeta mi amigo me ayudó cuando estaba triste ¿qué clase de tarjeta debería comprarle? esta genial ha encontrado la tarjeta perfecta vamos ¿con el qué? con el siguiente ok cuando los amigos se portan bien es importante darle comida también puedo comer comida especial quiero algo especial de comer para mi amiga ¿dónde puedo comprar algo especial para mi amiga? aquí obvio en el bakery chicos en la panadería buen trabajo creo que vamos a entrar en la panadería chicos mmm todo huele de maravilla ¿no? ok tengo miedo quiero comprarle a mi amiga ay ay ¿qué pasó? unas galletas ¿puedes decirme dónde están las galletas? uy chicos ¿vieron eso? voy a ponerlo en cámara lenta a ver qué es qué loco qué es eso chicos no sé ok vamos a agarrar las galletas eso parece delicioso nos queda otra parada en el vecindario ok ok vive muy lejos de mi casa así que tengo que enviarlo ok vaya se está haciendo tarde la mayoría de las tiendas ya están cerradas no creo que podamos mandar eso ahora tengo que mandarle esto a mi amigo a ver es hora de ir a la oficina de correos vamos a enviarle este paquete a mi amiga se llama espera no me acuerdo como no te vas a acordar por dios puedes ayudarme porque no volvemos mañana no hace falta que la enviamos ahora no tengo que mandarle esto a mi amiga ayúdame a quien tengo que mandarle el paquete que se yo a Simba Simba no mi amiga no se llama Simba se llama con cuatro letras creo chicos que se llama Kate oh chicos ahora podemos enviarle esto a mi amiga ok espero que le gusten las galletas ok se acabo ya ya se acabo ok se acabo la comiquita y que dice Hamel fall on the spoon entiendo nada de este juego chicos se volvió a caer y ahora no quiero voltear chicos no quiero voltear volteemos a ver que hay oh hay un piano me encanta pero porque las cosas se cambian de lugar quien las cambia y todavía no ha pasado ni un minuto por dios que miedo ok que tenemos que hacer tocamos acá y que tengo que hacer no se ok chicos estuve viendo unos tutoriales en youtube y dice que hay una cosa unas notas que es el do el si y el fa y nos da oh Beethoven en potencia se llama este logro chicos nos ha dado una cinta que se llama oh no accidente ok que accidente serán chicos vamos a ver colocamos es Wully es Wully oh eres tu hagas lo que hagas no ay no 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 Wully le pasó con la pierna oh no Wully ha tenido un accidente un accidente es cuando pasa algo malo pero no es culpa de nadie si claro Amanda si claro los accidentes pueden ocurrir en la casa en el cole en la zona de juegos en donde más te puedes hacer pupa pupa que es eso a las 3 y 45 de esta tarde estaba jugando Wully y toprezó y se cayó 3 y 45 no no me tropecé donde parece que tiene la pupa Wully que es la en el colegio esa parte de Wully parece estar bien ah rodilla ok la pupa es como el como que el el raspado se raspó la rodilla rodilla eso es se ha hecho pupa en la rodilla que preguntó yo no me acuerdo vamos a escribir cualquier cosa un médico quieres ayudar a Wully si colegio ok ok chicos se están viendo ay ay para que estás aquí ay prueba otra vez casi lo tienes me estás haciendo perder el tiempo y se me está agotando la paciencia que le pasa a esta esta loca que no se que me preguntó puedes repetir la pregunta ah doctor ay ya vamos a llevar a Wully al hospital para ver al doctor ay no que miedo en que habitación podríamos encontrar al doctor adecuado para ayudar a Wully en la de huesos no venga vamos a curar a Wully si vamos Wully se ha roto Amanda me duele mucho dice el doctor no está aquí a ver si podemos ayudar nosotros a Wully no por dios la quiero ayudar Amanda que herramienta podemos usar para ver la área de Wully el monitor cardíaco la máquina de rayos X o la báscula la máquina de rayos X creo que es esta eso es ahora podemos ver los huesos de Wully ok ya ya es todo se acabó miedo vieron cuando me equivoqué chicos se puso molesta y ya está como loca es bipolar ok otra vez este final y ahora que pasa ok cada vez que hago una cinta desaparece otra ok oh me ha tocado un reloj ok a que hora era eran a las 4 y que ok esta marca la hora entonces la marcamos acá a las 4 y 45 45 no cuando tuve el accidente creo 4 y creo que es 4 y media 35 40 45 creo que es aquí ah no chicos creo que era a las 3 y 40 creo chicos me acuerdo ok 3 y 40 ya está listo y ahora que hacemos nos volvemos a meter en las 3 y 40 no era 45 chicos no se vamos a ver subimos ya uy si 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 lo logramos lo logramos si que le paso a esto esta loco esta loco ahora que paso hola hola que paso no consigo nada acá esta cosa esta girando como loca 3 y 45 también esta ahora acá ok 3 y 45 que miedo pero que tengo que hacer no se miedo chicos que tengo que hacer también poner 3 y 45 aquí aquí hay una sola no no hay nada se esta lloviendo allá afuera tengo miedo no se que hacer con este reloj ay no se chicos no se no se hay aquí que es esto que no había algo necesitamos encontrar sera que tenemos que ponerla ahora acá pero donde esta la manilla la manecilla no se voy a buscar por todos lados a ver si veo la manecilla por algún lado que sera pero aqui esto es una clave necesitamos una clave aqui no nos dejan nada ahi esta la manecilla chicos dice conociendo a sam sam conto nunca imaginó que seria el padre de todo un emblema de la ciudad tiktok tiktok ok vean aqui esta aqui esta ahi agarramos la manecilla ahora la llevamos aca y me imagino que tambien ponemos 3 y 45 ok vamos a poner 3 y 45 nuevamente bajamos al 3 se abrirá ok voy a ir probando voy a ir probando todas las combinaciones a ver que pasa chicos vamos a probar ahora con el 5 ok eh no es esta esta tampoco ah no si si es oh y de donde salió ese numero yo no se ok que dice aqui caja fuerte 826 y la caja fuerte donde esta ok agarramos aqui y dice todo se todo se puede ay todo esta empezando a sonar como raro chicos ya estoy un poco aturdido metemos esta cinta aca no todo se pudre amanda hola otra vez soy amanda y yo soy woolly hace un dia estupendo para un picnic ok cual es tu comida de picnic favorita eeeh 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 el hamburguesa oh eso no me gusta mucho porque oh amanda que es ese olor nunca había olido nada igual que huele asi que huele se tira un pedo no lo se woolly creo que se me salio un pedo tienes razon huele muy mal salio de mi trasero que crees que es lo que huele mal eeeh no se que puede oler mal esto aqui ok puede ser o estos muffin eeeh que mas podría ser podría ser su trasero pero no puedo no puedo hacerlo ella mira ella ella fuiste tu no eso parece estar bien ah o no fuiste tu quien tiraste un pedo entonces puede ser las manzanas es que no se esto puede ser lo estas haciendo aposta no se no se que puede estar mal chicos esto uy tienes razon oh es un sandwich podrido que asco vean el sandwich este tocón tambien se esta pudriendo sabes por que las cosas se pudren cuando ya no estan vivas sabes que es lo contrario de vivo claro no vivo muerto muerto si no esta vivo que es escribí muerti muerto eso es el tocón esta muerto ok muerto es lo contrario a vivo buen trabajo gracias gracias y ya se acabo las plantas se mueren si no tienen suficiente agua luz y se enferman ok volvamos a nuestro bonito picnic no los animales tambien pueden morir que es eso mira el pobre señor zorro esta muerto pudriendose o no que crees que lo ha matado la pistola el cuchillo o las vallas las vallas venenosas yo creo que fueron las vallas chicos el cuchillo no creo porque osea se ve como que quedo loco no entonces vamos a darle las vallas no creo que fuese eso en serio no fueron las vallas pensé que se habia envenenado fue el cuchillo que mirale la lengua tan graciosa que tiene de tonto no no que lo la pistola la pistola la pistola no seria genial que pudiese contarnos el señor zorro como te has muerto a ver oh no ha sido una trampa ni siquiera supo que pasaba hasta que fue demasiado tarde oh no esto ha ido demasiado lejos dice no me gusta a mi tampoco hoy hemos visto un monton de cosas usando esprutefacto junto con prutefacto y el cuerpo prutefacto del tonto señor zorro que le pasa a esta mujer a veces siento como que yo tambien estoy podrida me pudro pero es como si estuviese muy lejos Amanda aqui no hay nada podrido que opinas tu tu tambien crees que todo se pudre claro que no Amanda no te estoy preguntando a ti ay dios mio responde mi pregunta no tienes por que responder eso eh que puedo poner eh no se ves por aqui todo va bien todo va bien hola ay ay no hola quien es quien es hola ay no 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 quien es quien es esa hey que es ese que es ese hola no no viene hacia mi no final espantoso que es esto ya termino pero me dijeron que había mas finales pero finalito lo tenremos aqui el video de hoy chicos si quieren ver todos los finales y ver cual es el mejor final de todos déjenoslo saber en los comentarios si este video llega a mas de mil likes hare una segunda parte de este video descubriendo todos los finales secretos asi que chicos chaito chaito dico